esperen que me voy a fijar si estoy en vivo si estoy en vivo bueno, hoy les voy a contar que tras este capítulo de como dice el dicho yo les cuento de que trata la parte 1 y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de youtube de como dice el dicho porque yo no pongo mucha imagen acá por tema de copyright, sabiendo eso comenzó en la parte 1 Mika le, no puedo decir la palabra Mika le pega un chicle a Belén porque siempre saca 10 bueno, les cuento Mika obliga a Belén a que baje las calificaciones ya que tiene 10 y encima de eso está junto a las amigas o sea, Mika le molestan a Belén y le pegan un chicle en el pelo solo para molestarla Belén vuelve a la casa y bueno, para ocultarle a la madre que la andan molestando y le pegaron un chicle se pone una gorra la madre solamente habla con Belén de las calificaciones pero nunca le está preguntando a ver cómo está ella, si tiene un amigo por eso a Belén le molesta esto de la madre bien, Belén va con la gorra a un lugar, bien donde, bueno, cortan el pelo mujeres y te maquillan y todas esas cosas en donde conoce a Celeste bien, pero, bueno Belén le dice a Celeste a ver si le puede cortar el pelo pero Celeste le dice que no es necesario bien, porque qué pasó bueno, el tema es lo siguiente Belén le dice a Celeste que supuestamente el hermano le hizo una broma y le pegó el chicle pero es mentira ya sabemos quién fue entonces, bueno Celeste le dice a Belén que el hermano fue muy malo por la broma y bueno, no le corta el pelo simplemente le pasa un hielo y logra sacar el chicle del pelo bien, pero Celeste cree que Belén a lo mejor está pasando por algo más Belén vuelve al cole bien, y vuelve a ser molestada por Micaela y le saca los libros para que ella no pueda estudiar y no pueda sacarse más piezas ¿quieren saber en qué termina todo esto? véanse la parte 2 se los cuento en el próximo video vamos a hablar de la parte 2 de este capítulo de cómo hice el dicho yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta la ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar más acá si no, me esmonetizan sabiendo eso comenzó en la parte 2 Celeste defiende a Belén de la Abu'un de Mica bueno, les cuento Mica vuelve a molestar a Belén pero Celeste la defiende bien se ve que Mica quiso hacerse la viva también o sea, con Celeste pero Celeste se ve que hace tiempo atrás fue una profesional del boxeo así que sabe cómo defenderse y Celeste defiende a Belén de Micaela bien bueno, se ve que Belén quiere hacerse un nuevo corte y Celeste le hace el corte en medio de eso le dice que tiene que aprender a defenderse bien pero no simplemente por el tema de que hay que tienes que pelearnos sino que defensa personal o sea, uno puede ir a boxeo aprender y utilizar eso solo si acaso lo necesita no aprender para ir molestando a otro y dañando entiende sino que un día te van a robar lo que sea te defiende así que bueno como Celeste se dedicaba al boxeo bueno le cuenta que ella antes se dedicaba al boxeo le muestra el video y quiere que Belén se defienda y aprenda por lo que Belén le dice a Celeste si la puede ayudar a defenderse y bueno ahí es cuando Celeste va a comenzar a enseñar a Belén cosas sobre defensa personal bien en el dicho le dan consejos a Belén de que puede aprender eso siempre y cuando sea en defensa personal y no sea para aprender y andar molestando a nadie o andar con ustedes ya saben bueno quieren saber en qué termina todo esto véanse la parte 3 se los cuento en el próximo video vamos a ver la parte 3 de este capítulo de cómo es el dicho yo les cuento qué tal es esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imagen en el canal de youtube de ellos porque yo no puedo mostrar nada acá sino me desmonetizan sabiendo eso comenzó en la parte 3 Belén pone en su lugar a Mika y ya no le tiene miedo bueno les cuento Celeste enseña boxeo a Belén para que aprenda defensa personal bien así que bueno se ve que Belén aprende muchas técnicas y cómo defenderse después de todo esto Belén vuelve a la casa y la madre va al cuarto de Belén pero solamente le habla sobre las notas o sea cómo le está yendo en el cole pero nunca le pregunta cómo le está yendo a ella a Navidito así que Belén está enojada por eso Belén vuelve al colegio y Mika cree que ahora puede pasar va por arriba pero no contaba con que Belén aprendió defensa personal bien así que bueno Mika va a molestar a Belén y le dice a Belén para P fuera del cole por lo que es bueno quedan en P ya saben la palabra y cuando se encuentran todos ahí Mika creyó que podía ganarlo a Belén pero no contaba con que Celeste le había enseñado defensa personal perdón por lo que Belén agarra y gana todo ese pleito ahora Mika deja de molestar a Belén bien pero Belén empieza a cambiar las actitudes ya empieza a tener una actitud de persona más grosera se cree que ahora que porque esa defensa personal la pueden molestar y andar golpeando todo el mundo por eso Celeste después se junta con Belén para decirle que ese no es el motivo porque aprendió defensa personal sino cuando tú haces boxeo es para aprender para defenderte si te vienen a robar o si te están golpeando lo necesita tú no vas a andar yendo por la vida gol a una persona solo porque te molesta o te dice cualquier boba entiende que a Belén le está pasando eso que aprendió y ahora se cree que ahí puede no sé pasar por encima de todo el mundo por lo que Celeste la baja de las nubes voy y lo repito y le aclara que la defensa personal es para otra cosa no para lo que ella cree pero bueno ¿quién sabe en qué termina todo esto? véanse la parte 3 perdón 4 si los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 4 y final final no perdón bueno vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de como es el dicho yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta la den con imágenes en el canal de youtube de ellos porque si yo mostro la imagen acá me desmonetizan sabiendo eso comenzó en la parte 4 dice Belén cambia de look y se vuelve la bravucona de la prepa les cuento que trata Belén quiere que Celeste le haga un cambio de look pero le dice que no ya que es muy extremista el cambio de look que Belén quiere bien así que como Celeste no se lo hace Belén decide hacérselo sola en la casa Belén cambia de look se hace mechas rojas y ahora se cree la bravucona de la escuela y como aprendió defensa personal va a molestar a Micaela y le saca los teléfonos a todas ellas ¿por qué? porque las molestaba Micaela y todas las amigas molestaban a Belén cuando no se sabía defender así que ahora le saca los teléfonos y Belén es quien tiene el poder ahora Celeste se junta con la madre de Belén para decirle que tiene algo muy importante que hablar lo que no sabe la madre de Belén es que la hija está sufriendo bullying y Celeste le viene a decir a la madre que ella misma defendió a Belén de que la estuvieran molestando y que le enseñó defensa personal pero quiere que hable con la hija para que comprenda que la defensa personal tipo es para utilizarse cuando realmente las necesita ¿entiende? así que bueno Belén está muy subida a las nubes así que la madre de Belén ahora se ha enterado todo esto Belén se cree la bravucona entonces andaba en la calle en la vereda y se tropezó sin querer con una madre entonces se creyó que ahí ahora porque sabe ya sana palabra puedan ir metiéndose con todo el mundo no contaba Belén con que la hija de esta madre era una luchadora así que bueno se terminan peleando bien Belén vuelve a la casa toda golpeada y ya la madre la está esperando porque ya sabe toda la verdad Celeste elijo todo y ahora Belén dice que Celeste es una metiche no sé qué pero bueno la madre entre lágrimas trata de hacer comprender a Belén de que Celeste solo quiere lo mejor para ella de que Belén tiene que comprender que le enseñó defensa personal solo para defenderse si la están atacando a varios le están robando o lo que sea no por los motivos que Belén cree que aprendió defensa personal bien así que bueno pero ya Belén lo comprende así que al otro día va al cole y le pide disculpas a Mika y Mika acepta las disculpas pero en realidad es mentira Mika en el fondo no ha aceptado disculpas ninguna y solo está esperando el momento para vengarse de Belén bien y van a pasar cosas ¿quién sabe en qué termina todo esto? veanse la parte 5 se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 5 y final de este capítulo como dice el dicho yo les cuento que está con esta parte y a ustedes si les gusta la ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar nada acá si no me desmonetizan sabiendo eso comenzamos la parte 5 Mika se quiere ver de Belén por humillarla les cuento Belén le pide disculpas a Mika sinceramente bien pero Mika ya tiene planeado una trampa así que le dice que sí que está todo bien y para juntarse después fuera del cole pero es mentira donde se van a juntar Mika le tiene preparado una trampa la amiga de Mika sabe perfectamente lo que Mika va a hacer así que va con Celeste y le dice que se van a ver fuera del cole así que Celeste sale corriendo a donde la amiga de Mika le dice Mikaela le compra un ya saben que es esta seña a una persona entonces cuando Mikaela va al lugar donde citó a Belén Belén no tenía ni idea que Mika tenía una así que la intenta a M pero gracias a Dios Celeste va a arrugar ya que la amiga de Mika le comentó a Celeste que la iba a M entonces Celeste gracias a Dios como sea defensa personal va y defiende a Belén de que Mika la quiera llamar una palabra así que bueno gracias a Dios no pasó nada bien bueno después de varias semanas obviamente Mika tiene que pagar por lo que quiso hacer que es un delito tratar de M a alguien pero en que terminó todo este capítulo bien se ve que Celeste anda cumpliendo años así que Mika perdón Mika no Belén va con la madre a donde trabaja Celeste a la estilería pero Celeste no contaba con que no solamente iba a decirle feliz cumpleaños sino que Belén estuvo investigando y localizó a los hijos de Celeste que no la querían ver porque como ella se dedicaba a defensa personal y al boxeo no la querían ver y bueno finalmente Belén encuentra a los hijos de Celeste y los hijos de Celeste se vuelven a reunir con Celeste bien y bueno y ahí termina el capítulo bien finalmente Belén comprende que la defensa personal es solamente para eso y que no la debía de haber usado como ella la estaba utilizando bien y ahí termina el capítulo suscríbanse compartan el video si lo quieren ver con imágenes entran al canal de YouTube de la Rosa perdón la Rosa Valup pero como dice el dicho pues yo no puedo mostrar la imagen acá sino me desmanetizan ¿sabes viendo eso? digamos que ahí me voy a dar porque yo ya me voy ahora en un rato les muevo todo esto a YouTube ¡Gracias! ¿sabes viendo eso? ¡Gracias!